Si es posible Aunque pierda todo correr ese riesgo Si es posible bien Si es posible amor Si es posible hoy Quedar en tu cuerpo Que cosa imposible respirar tu aliento Que extraño y prohibido decir que te quiero Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando al mar se agita desnudo tu cuerpo Y después la calma se vuelve en silencio Despiertas en mis brazos Pero no te tengo Sé que eres prohibido Un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón Si es posible romperé la puerta Golpearé tu pecho hasta que comprenda Si es posible dejaré de verla Aunque pierda todo correr ese riesgo Si es posible bien Si es posible amor Si es posible hoy Quedar en tu cuerpo Que cosa imposible respirar tu aliento Que extraño y prohibido decir que te quiero Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando al mar se agita desnudo tu cuerpo Y después la calma se vuelve en silencio Despiertas en mis brazos Despiertas en mis brazos Pero no te tengo Sé que eres prohibido Un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón Que cosa imposible Respirar tu aliento Que extraño y prohibido Que extraño y prohibido decir que te quiero Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando al mar se agita desnudo tu cuerpo Y después la calma se vuelve en silencio Despiertas en mis brazos Pero no te tengo Sé que eres prohibido Un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón 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 Gracias por ver el video.